A lo que vinimos. Hoy en este video vamos a buscar un computador todo en uno y conoceremos también algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de comprar por internet. Bien, lo más importante es tener muy claro el procesador que queremos tener en nuestro equipo. En esta ocasión seleccionaremos procesadores de gama media como son el Ryzen 3, Ryzen 5, Cori 3 y Cori 5. Pero ojo, estos procesadores son los mismos que encontramos en los portátiles y son menos potentes que los de un computador de escritorio. Ahora vamos a ordenar el resultado de la búsqueda de menor a mayor precio y descartamos los equipos que ya se salen de nuestro presupuesto. Y es que si el precio de un todo en uno resulta muy elevado, lo mejor sería comprar un PC de escritorio que ofrece procesadores más potentes y mejores especificaciones técnicas. Bien, vamos a abrir estos cuatro modelos que tienen el mismo precio, aproximadamente unos 470 o 480 dólares. El primero tiene un procesador Cori 3 de octava generación que no está nada mal y tiene una pantalla de 22 pulgadas. El segundo también tiene un Cori 3 de octava generación, pero tiene una pantalla más grande de 24 pulgadas, además de incorporar un disco duro más rápido con la tecnología de Intel Optane. Así que hasta ahora esta sería la mejor opción. Pero el tercero tiene un procesador Ryzen 3 3250 que vendría siendo el equivalente a un Cori 3 de décima generación, pero integrando un mejor chip de vídeo. Así que para mí esta sería la mejor opción hasta ahora. Y la cuarta opción, por el mismo precio de los anteriores, sería un todo en uno con un procesador Cori 3 de décima generación, también con una pantalla de 24 pulgadas. Así que yo me quedaría con estos dos últimos todo en uno y si me tocará elegir, yo me quedaría con el diseño del ASUS y su procesador AMD Ryzen 3, aunque el Intel Cori 3 también es una excelente opción. Bien, ahora vamos a buscar un todo en uno de gama baja y para este tipo de computadores básicos yo prefiero los procesadores Intel antes que los AMD. En los resultados de la búsqueda tenemos dos opciones, el más económico tiene un precio aproximadamente de 310 o 320 dólares y el otro nos cuesta 15 o 20 dólares más. Veamos entonces cuáles son sus especificaciones técnicas. Este tiene un procesador Celeron J4005 y el otro tiene un J4025. Para saber la diferencia, copiamos el modelo del procesador, escribimos versus y a continuación el modelo del procesador que queremos comparar. Seleccionamos la página de Technical City y bueno, como podemos observar el procesador Celeron J4025 es más nuevo que el J4005 y también un poquito más rápido. Pero en las pruebas de rendimiento el desempeño es prácticamente igual, por lo que yo me quedaría con el más económico, aunque la diferencia de precios tampoco es mucha. Bien, entonces estos han sido los tres modelos de computadores todo en uno recomendados. El truco es buscar un equipo con precio parecido o un poquito superior a los de un computador portátil que traiga el mismo procesador. Si el precio del todo en uno es muy elevado, entonces lo mejor sería comprar un PC de escritorio. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al vídeo, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.